tortitas de chicharro Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea hoy les voy a mostrar como hacer tortitas de chicharro necesitamos 3 huevos 2 cucharaditas de harina de trigo 2 tazas de chicharro ya están lavados bueno en una ollita o en un pocillo vamos a poner los chicharos con un poquito de agua y lo vamos a dejar hasta que se ablanden ya cuando vean que cambian de color y ya están blanditos los vamos a poner a escurrir bueno así van a quedar nuestros chicharos no tienen que estar suaves los míos tardaron media hora para cocerse ya que tenemos los chicharos cocidos los ponemos en un refractario y le vamos a agregar un poco de harina y los empiezan a mover esto para quitarles la humedad y a la hora de ponerles el huevo se le pegue así quedan los chicharos con la harina ahora vamos a hacer el huevo para capear yo lo voy a hacer y tu puedes ver la liga que te voy a dejar en la caja de información bueno con la ayuda de una cuchara sopera no tan llena vamos a bañar nuestros chicharos y los agregamos y los agregamos si ves que les falta agarras un poquito de huevo y se lo agregas y se lo agregas vuelves a hacer lo mismo con cuidado para que no se te caiga y le pones un poquito arriba ya que las ves doraditas de la orilla las volteas y te van a quedar así yo las voy a poner en salsa verde yo ya tengo aquí mi salsa y aquí las voy a ir agregando si gustas la puedes hacer en salsa roja o en jitomate bueno así nos van a quedar las tortitas de chicharo si te gustó coméntame déjame un dedito arriba y suscríbete bye